Imposible caminar por las calles de Florida, las carreteras convertidas en ríos. Más de medio metro de agua y en algunas zonas hasta los tres metros de altura. Ya no se ven las playas, ni tampoco dónde comienza o acaba el puerto. Los barcos en la misma puerta de la casa. Estamos todos a salvo, estamos bien, dicen los bomberos. Todo está completamente inundado. Dos millones y medio de personas con orden de desalojo, algunos refugiados en hoteles. Más de dos millones de hogares sin luz. Esto desde tierra, desde el aire, los aviones cazahuracanes. Nunca había visto tantas turbulencias, dice Nick. Recogen datos de la ubicación, intensidad y dirección del huracán. En Cuba es hora de hacer balance de daños, materiales y personales. Han muerto al menos dos personas y todavía continúan sin electricidad. Ya llevamos el tiempo hasta ahora, no ha llegado el fluido eléctrico. Ian empieza a perder intensidad, aunque seguirá dejando fuertes vientos, lluvias e inundaciones costeras en el este de Estados Unidos.